Si sos de Argentina probablemente sepas que cada vez está más dura la situación acá y no solamente hablamos de temas de inflación, de evaluación y cómo tratar de mantener nuestro poder adquisitivo sino la cantidad de restricciones enormes que tenemos para ello además de la enorme presión impositiva que tenemos hoy en día. Es decir, ya no solamente hablamos de que tenemos más del 100% de inflación que tenemos una devaluación que no para obviamente de realizarse que tenemos más de 14 o 15 restricciones para poder acceder al tipo de cambio oficial el cual evidentemente casi que no existe. Nicky habló de que ya tenemos hasta inclusive restricciones para operar los dólares libres. O sea, son cosas que únicamente pasan en Argentina pero esto también nos limita mucho a la hora de hacer dos cosas. Primero, así tenemos familia, amigos o tenemos que hacer un pago de un producto o servicio en el exterior y a su vez nos dificulta mucho también para recibir. Si tenemos familia en el exterior que nos quiere enviar dinero a Argentina también se complica bastante hacerlo, principalmente también para los inmigrantes. Entonces, ¿qué podemos llegar a hacer ante esta situación? Ahora, antes de pasar a la solución como tal es importante entender, digamos, qué nos va a permitir esto. Si nosotros queremos traer dólares de afuera o queremos cobrar un producto o servicio en dólares o ya digo, que nos manden dinero o lo que fuera a su vez también para nosotros pagar o sacar dinero de forma ahora sí libre e ilimitada lo tenemos que sí o sí hacer a través de las criptomonedas. Si nunca operaste criptos, quédate tranquilo porque este video igualmente es completamente de cero justamente para vos. Y si vos ya operas cripto pero crees que a alguien le puede servir también se lo podés compartir. Pero vamos a ver cómo es todo esto de las criptos y cómo funciona y demás. Obviamente no me voy a meter en un nivel técnico sino que simplemente vamos a ver la práctica si querés ver qué son, cómo funcionan las criptos y algo un poco más teórico y más metido en el mundo de las inversiones ya lo tenés en nuestra lista de reproducción que tenemos un mini curso de cripto. Pero si ahora vamos a lo básico ¿Cómo funciona? Bueno, vamos a las pantallas. Yo tengo el exchange Satoshi Tango hay muchos exchanges en Argentina este es uno de los que utilizo yo es el principal pero vos podés elegir el que más te guste. Ahora, ¿cómo funciona esto? Es muy sencillo igual que en cualquier plataforma que lo haces en Facebook, en Google, en YouTube donde sea te creas una cuenta esto es exactamente igual. Vas a donde dice registrarse acá una vez que haces clic en registrarse vas a poner tus datos vas a poner tu país de residencia mail, contraseña y creas una cuenta común y corriente. También te van a pedir lo que se conoce como KIC este KYC este Know Your Customer básicamente lo que es es un conoce a tu cliente entonces a las empresas que están reguladas como este exchange lo que se les pide es que informen justamente y valga la redundancia información o sea que pasen información sobre sus clientes para verificar su identidad y para evitar correr riesgos de lavado de activos y demás entonces para verificar que sos vos que sos una persona común y corriente que no tenés nada raro te van a hacer una serie de preguntas te van a pedir fotos de tu DNI de ambos lados etcétera pero esto es lo mismo que si abrís cuenta en cualquier otro exchange por ende acá es simplemente cargar los datos hacer esa verificación y listo ya empezamos a operar ahora una vez que ya tenés tu cuenta te va a parecer algo similar a lo que tengo yo en pantalla obviamente vas a tener varios datos censurados por privacidad pero simplemente te va a parecer algo muy similar donde vas a tener tu portafolio es decir tus inversiones que no necesariamente tenés que invertir pero acá te van a decir las tenencias que vos tenés o sea cuántos pesos tenés cuántos dólares tenés cuántas criptos tenés etcétera y a la derecha bueno el detalle un poquito más sobre esto pero esto es innecesario en este momento ¿cómo funciona esto? vamos a ver primero en el caso de que yo quiera enviar dinero o sea cómo sacar dinero ilimitado del país de forma obviamente legal así que ¿qué es lo que vamos a hacer? vamos a ir a la izquierda donde dice cuentas una vez acá como puedes ver te va a aparecer la tenencia que tenés de cada uno de estos activos repito a vos te van a aparecer todos censurados pero eso es indistinto o sea simplemente a vos te van a aparecer tus datos una vez acá vas a elegir la opción que dice depositar y cuando vas a clic acá te va a dar a elegir en qué querés depositar si querés depositar pesos dólares o una criptomoneda vamos a suponer en este ejemplo que yo quiero depositar pesos porque lo que quiero hacer es sacar dólares del país entonces o sacar bueno en este caso pesos los convierto en dólares y los saco así que voy a elegir pesos voy a elegir que voy a transferir por CBU aunque tenés otras opciones como podés ver acá podés transferir a la cuenta de Satoshi Tango podés utilizar Rappi Pago Pago Fácil Mercado Pago o sea hay varias opciones pero bueno vamos en este caso con el CBU y acá si bien nuevamente te van a aparecer censurados mis datos te van a dar ellos un CBU y un alias al que tenés que transferir simplemente haces una transferencia bancaria o desde Mercado Pago si elegiste la opción de Mercado Pago lo que sea una transferencia de toda la vida y unos minutos después ya tenés el saldo acreditado en tu cuenta si es la primera vez que haces este tipo de transacciones o sea este tipo de transferencias puede que tarde hasta unas 24 horas hábiles o sea un día hábil la realidad es que suele tardar aproximadamente unos 5 minutos o sea lo que tarda una transferencia común y corriente de toda la vida pero repito si es la primera vez capaz por algunas verificaciones que tienen que hacer tarde un poquito más no te asustes no te preocupes y en cualquier caso si tenés miedo lo que podés hacer es hacer una transferencia pequeña de mil pesos para probar y una vez que veas que te llegan bien podés transferir el resto si así lo quisieras por lo cual una vez que yo ya deposité mi dinero lo que voy a hacer es ir a la parte de la izquierda donde dice exchange acá lo que voy a hacer es cambiar mis pesos o dólares que yo haya depositado por criptomonedas ¿cómo lo voy a hacer? voy a elegir primero que nada la opción que dice comprar obviamente porque es lo que quiero hacer pongo comprar y acá me va a ir a elegir a la derecha como puede ver todas las criptos que hay disponibles en el exchange la realidad es que si vos querés sacar dólares del país le querés mandar dólares a alguien que está en España o en cualquier parte del mundo en realidad no necesariamente en Europa puede ser donde sea en el mundo simplemente vas a elegir cualquier cripto y se la vas a mandar ahora lo lógico como generalmente es mandarle dinero a familia y demás lo que se suele elegir son lo que se denominan stable coins es decir criptomonedas que salen lo mismo que un dólar o sea que van par a par con el dólar estas son esta que tenés acá que dice DAI la que tenés más abajo que dice USDT y la de al lado también que dice USDC cualquiera de estas vale lo mismo que un dólar sin embargo la que más se suele utilizar es esta que dice USDT por lo cual yo hago clic en esa opción y si bien a vos te aparecen censurados los datos a mí me da elegir si quiero pagar con pesos o con dólares y acá lo único que faltaría hacer entonces es como te digo recién elegir la moneda y simplemente haces la compra lo que voy a hacer es hacerlo desde el celular porque si bien esto lo puedes hacer desde la computadora creo que hay muchos también que utilizan el celular así que vamos con eso así que ahora ya estoy en la app de mi celular te va a aparecer obviamente a un costado y acá lo que voy a hacer es obviamente ir a la parte de exchange igualmente voy a elegir comprar elijo la cripto vamos a hacer el ejemplo con bitcoin pero puede ser cualquier cripto USDT como te decía antes acá cargo la cantidad de pesos que yo quiero pagar y automáticamente me dice bueno a cuánto me lo va a convertir le doy a comprar y listo ya tengo en este caso los bitcoins en mi cuenta o los USDT o la cripto que sea ahora ¿cómo se hace un retiro? bueno súper sencillo voy a la sección de la izquierda que dice cuentas una vez acá me dirijo a la sección que dice retirar y cuando hago clic en retirar me va a dar la opción de retirar bueno que monedas ya sean pesos dólares o la cripto que sea ahora en el caso que vos quieras sacar dólares del país obviamente vas a elegir una cripto para vos sacar entonces supongamos que compraste USDT entonces ahora lo que tendrías que hacer es elegir USDT te van a preguntar hacia dónde querés enviar la persona a la que vos le querés mandar tiene que decirte obviamente su CBU de criptos que se conoce como address su dirección y vos simplemente pones la dirección pegas y ya enviaste el dinero es así de fácil y una vez entendido esto vamos a ver el caso opuesto ¿cómo hago yo para recibir dólares del exterior como pago o como envío de familia o lo que sea? bueno esto es muy sencillo voy a ir también en la sección de cuentas pero ahora en vez de retirar voy a elegir depositar una vez hice clic acá voy a elegir en qué cripto quiero que me paguen o me envíen plata en este caso voy a elegir USDT que es bueno lo que veníamos viendo antes si recordás yo te había dicho que bueno hay gente que te tiene que pasar a vos esa address esa dirección en mi caso como podés ver acá me dan mi address en la cual yo tengo que obviamente transferir para depositar mis USDT obviamente yo lo que haría sería agarrar tanto este código largo que tenés en parte censurado o directamente pasarle el QR a la persona que quiero que me transfiera entonces cualquiera de estas dos opciones es válida yo hago este envío o sea ya sea le paso el QR o le paso mi address y esta persona me va a estar a mí depositando los criptoactivos o sea simplemente yo le paso el address esa persona me deposita eso obviamente ya es trabajo de la otra persona pero ahora ¿cómo hago yo para esos dólares que me están pagando desde afuera traerlos a mi cuenta de banco que es lo que finalmente quiero? entonces vamos a suponer que yo ya recibí en este caso las criptos desde donde sea que me hayan mandado ¿qué tengo que hacer ahora? bueno voy a ir a la sección que dice exchange y al igual que hicimos la compra se hace idéntico la venta o sea elijo la opción de vender yo en este caso no voy a vender nada pero simplemente sería hacer clic en la cripto que vos quieras vender supongamos USDT ponés la cantidad que querés vender confirmás o sea igual que viste antes la parte de cómo comprar ahora cuando ya tengas los pesos simplemente es te venís de nuevo a cuentas vas a elegir la opción de retirar y ahora en vez de retirar criptos como hacíamos antes para mandar ahora elegís pesos argentinos y te van a preguntar bueno justamente qué método de retiro querés utilizar si es transferencia bancaria para vos retirar o si querés sacar dinero a mercado pago o que te saquen directamente de Satoshi o querés retirar en efectivo por Rappi Pago yo acá elegiría yo en lo personal transferencia desde mi CBU acá haces clic elegís cuánto querés retirar pones a dónde a qué cuenta tuya y listo ejecutaste el retiro así de fácil probablemente inversores si ustedes siguen en Belarjase ya algún tiempo esto ya lo sepan ya sepan operar criptos ya lo usen pero me parece algo bastante útil para la gran mayoría de argentinos que todavía no están familiarizados con estos conceptos nos preguntan mucho este tipo de cosas así que espero que les sirva y si considerás que le puede servir a alguien compartile este contenido desde ya muchas gracias como siempre inversores